hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estas bonitas flores con papel china súper fáciles y lo más importante mucho más económicas que con papel crepe así es que vamos a empezar recuerden que tenemos que doblar nuestro papel china normalmente no los venden en cuatro partes y vamos a aprovechar estas cuatro partes vamos a doblar una vez más hasta conseguir ocho partes en total ya que tenemos de esta forma vamos a doblar por la mitad pero antes de esto vamos a recortarlo en tiras en total no tiene que quedar de cada papel ocho tiras y las tiras son aproximadamente de 7 centímetros como te comento es más fácil hacerlo con los puros dobleces que estar marcando pero en caso de que se te complique si quieres puedes marcarlo son aproximadamente 8 centímetros y en total son ocho tiras las que nos salen de un pliego de papel china papel seda o papel cebolla como lo conozcan en tu país y vamos a tener ya todas nuestras tiritas vamos a empezar a trabajar de dos en dos para que la florecita quede obviamente muy rellena de pétalos ya que tenemos nuestros dos pedacitos nuestras dos tiritas entonces vamos a doblar ahora sí a la mitad vamos a recortar la parte de en medio y cada una de las partes las vamos a volver a doblar una vez más en total vamos a trabajar con ocho partes juntando las todas aquí una vez más vamos a doblar y una vez más vamos a volver a recortar por la parte de en medio como te comento en total son ocho tantos los que vamos a trabajar por cada una de las florecitas y en total por cada pliego de papel de este tamaño te van a quedar ocho florecitas recuerda que si lo quieres hacer un poquito más grande puedes hacerlo lo único que tendríamos que hacer es hacer menos dobleces para que nos salgan a lo mejor dos flores por cada pliego de papel pero estas ya serían lo doble del tamaño de la florecita que te voy a presentar que es prácticamente el tamaño de mi mano aquí vamos a empezar a doblar primero doblamos a la mitad luego cada una de las partes las vamos a doblar otra vez a la mitad y en total tenemos que sacar ocho dobleces para empezar a hacerlo un tipo acordeón o un tipo de abanico y los tamaños de cada una de las tablas es de aproximadamente 1.5 centímetros recuerda que el objetivo es empezar a doblar muy bien y volver a remarcar bastante los dobleces porque aquí sí vamos a estar cuatro hojas en la parte de abajo y obviamente entre más hojas trabajes más difícil se nos hacen los dobleces y en ocasiones por eso se nos complica el momento de abrir por eso es que te recomiendo que los hagamos y los marquemos súper bien vamos a seguir doblando a la mitad y como te comento en total son ocho dobleces de aproximadamente 1.5 centímetros nos queda cada una de las tablitas para juntarlas y que no se deshaga nuestra florecita vamos a utilizar una grapa vamos a engrapar por la parte del medio yo ya intenté de diferentes formas podemos engrapar de forma horizontal o podemos engrapar de forma vertical y cualquiera de las dos está perfecta no se deshace no batallas pero en caso de que no tengas engrapadora a la mano lo único que podemos hacer es ponerle un listón en la parte del medio también queda muy bien o incluso podemos colocarle gotas de silicón en la parte del medio también sin ningún problema cualquiera de estas formas está perfecta lo único que vamos a hacer es empezar a jalar los gajitos y por eso no se complica ni batallamos y la grapa lo hacemos en forma horizontal lo hacemos en forma vertical o utilizamos silicón caliente ninguna de las formas afecta ya que lo tenemos bien bien pegadito para que no se mueva entonces la parte de arriba la vamos a hacer en u en forma de u invertida para que nos queden o nos empiecen a quedar los famosos petalitos podemos hacerlo de esta forma podemos hacer los piquitos en v o podemos hacer los piquitos en forma de corazón como tú vayas a querer cualquiera de las formas está súper perfecta el objetivo es que no quede cuadrada que quede ondulada como te comento puedes hacerlo en u podemos hacerlo en corazón o podemos hacerlo en v cualquiera está perfecta y ya aquí lo único que tenemos que hacer es extender aquí viene un poquito complicada la situación porque como engrapamos al momento de querer abrirla se nos complica se nos complica un poquito más normalmente yo había hecho estas florecitas con ayuda de papel higiénico y la verdad se hacen súper rapidísimo pero con el papel china o con cualquier otro papel se nos complica un poquito más empezar a extender porque queremos jalar y se empieza a romper tenemos que hacerlo con bastante cuidado y tenemos que extender hasta la parte de abajo abrir lo más que se pueda porque entre más se abra más va a lucir tu florecita y obviamente entre más papel o más trocitos de papel le pongas va a quedar mucho más esponjada la florecita ahora sí lo dejo a tu criterio y recuerda que también depende del material que tengas en casa como te comento con un pliego de papel podemos hacer cuatro florecitas de este tamaño que es al tamaño de nuestra palma de nuestra mano o puedes hacer dos grandecitas y hay bastantes formas de hacerlas a mí se me hizo mucho más fácil esta que es engrapándolas primero creando la forma del abanico y luego engrapando porque otra de las formas también es hacer las florecitas darle el efecto de la florecita con un diámetro de 9 centímetros a cada uno de los círculos luego recortamos en ondas todo el contorno juntamos las 8 o 12 piezas circulares engrapamos en la parte de en medio y simplemente vamos a ir jalando hacia la parte de arriba los gajitos y los empezamos a enrollar se me hizo un poquito más complicado de esta forma sentí que con la forma del abanico se nos hacía un poquito más fácil y me parece un poquito más práctico también pero recuerda que al final del día trabajas de la forma en que más te parezca de la forma en la que más te acomodas y se te haga mucho más sencillo también recuerda que puedes trabajar con papel crepe también queda muy bonito aunque con el papel crepe sale un poquito más cara las florecitas pero también de la cualquiera de las dos formas también está súper perfecto con el único material que se nos complicaría bastante trabajar son con las hojas de colores si se puede hacer de esta forma pero no es tan flexible la hoja porque es mucho más gruesa entonces si tardas bastante en hacer los gajos incluso los gajos los tendremos que hacer de otra forma porque si no la hoja no tan fácilmente se dobla por eso me gusta mucho más para hacer este tipo de florecitas trabajar con papel china o trabajar con papel crepe para que se vean esponjadas recuerda también que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y contenido con material reciclado los estamos invitando para que guarden todos los envases que sobran por ejemplo los envases del suavitel los de shampoo los del jabón líquido todos estos envases los de la sopa marucha que también están perfectos para poder hacer manualidades y los estamos invitando para que entren al canal para que vean todo lo que estamos creando que esperemos sea de su utilidad pero estamos creando por ejemplo lo que son los centros de mesa para la cocina centros de mesa para toda la parte de la papelería también puedes crear dulceros para tus eventos sociales o centros de mesa también bastantes bastantes cosas que podemos crear con todos estos envases bolsas y aparte de que ayudamos a nuestro planeta pues nos sale mucho más económico porque ya es material que aparentemente ya se iba directo a la basura también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días están suscribiendo al canal muchísimas gracias por todo su apoyo muchísimas gracias por apoyarnos aquí en youtube y gracias también por ayudarnos a crecer en facebook nuestra comunidad ya es una comunidad muy grande muchísimas gracias recuerden que por dejarnos sus comentarios son muy importantes para nosotros porque nos indican el tipo de contenido que ustedes quieren ver o que necesitan también muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestro contenido recuerden que al momento de suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que youtube les indique la hora exacta en la que estamos subiendo el contenido tratamos de que sea diario pero cambian los horarios y en ocasiones youtube cuando ustedes se activan la campanita de notificaciones les indica la hora exacta del estreno para que ustedes sean unos de los primeros en ver el material que estamos estrenando también muchísimas gracias a todas las personitas que nos regalan sus estrellitas en verdad es un apoyo muy grande para nosotros y recuerden que ya nos encontramos en todas las apps tanto en tiktok como en instagram y también en kuwait para que ustedes sepan la obra en la que estamos subiendo el contenido normalmente subimos el contenido que es el paso a paso en facebook y en youtube y enseguida empezamos a subir los shorts o los reels para que ustedes sepan a dónde pueden acudir para hacer el paso a paso y porque en ocasiones los vídeos cortos van muy rápido y muchas ocasiones me dicen pero es que tienes que ir más despacito pero si voy más despacio no me alcanza el tiempo entonces te invito para que veas el paso a paso en el canal de facebook o en el canal de youtube también recuerda que los moldes los estamos subiendo en la cajita de descripción también los dejamos en el primer este comentario para todas las manualidades que requieren de molde los estamos subiendo tardamos un poquito en subirlos pero si están todos los moldes en cada uno de los videitos ustedes van a poder encontrar el molde y en el primer comentario el link para que lo hagan paso a paso o el link también para que puedan ir directo al molde y lo puedan descargar ya casi tenemos terminada nuestra florecita ya abrimos todos los pétalos lo único que nos queda es empezar a acomodar todas las hojitas la parte de abajo recuerda que tenemos que dejarla plana porque son unas florecitas que pueden ir pegadas en la pared en tu mesa o adornar entonces tiene que quedar plana la parte de abajo podemos hacer de diferentes colores por ejemplo aquí yo estoy haciendo verdes rojas amarillas puedes utilizar los tonos que tú quieras y vayas a necesitar y como te comento con material muy muy económico porque papel china es uno de los materiales muy muy económicos así es que te invito para que corras por todo tu material y podamos empezar a hacer estas bonitas flores te dejo con este contenido y nos vemos en nuestro próximo videito bye y y